Música Es un placer tenerlos nuevamente aquí en una misión más del programa institucional de la gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos, que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Laguado y su gabinete departamental. Bienvenidos. Música El gobernador William Villamizar Laguado asistió al Consejo Directivo de Coldeportes, en donde se analizó la situación que afrontan los dos departamentos que junto al Norte de Santander son los encargados de realizar los 19º Juegos Deportivos Nacionales del 2012. El gobernador de Norte de Santander, que ha sido el presidente de Aguado, con la tele de la ciudad, que ha marcado en el Comité de Juegos Deportes, sobre la selección del Juegos Nacionales del 2012, con la presencia de la Norte de Santander, la ministra de Cultura, el Instituto de Deportes, y ha sido el programa de la presencia de la Comité de Juegos Deportes. Música Córdoba ha hecho claridad reiterando el compromiso de los tres departamentos para garantizar los respectivos techos presupuestales. El próximo 14 de julio se celebrarán 100 años del Departamento de Juegos Deportes, Norte de Santander, y a partir de esa fecha iniciará la programación conmemorativa organizada por la Gobernación del Departamento. Música 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 Nuestra tierra, nuestra casa, es la historia de un país, soy Norte Santanderiano, aquí crecí, viví, viví. Celebremos juntos los 100 años de Norte de Santander. Todos somos Norte, todos somos Colombia. Música La gestora social de Norte de Santander, Cecilia Soler de Villamizar, hizo un llamado a los padres de familia para que se pongan al día con todas las vacunas de sus hijos. El Ministerio de Protección Social autorizó para Norte de Santander más de 4.000 dosis de inmunizaciones contra el neumococo. Con eso podemos nosotros beneficiar a 10 municipios del departamento y municipios que ya estaban focalizados donde había morbilidad en menores y con estas enfermedades respiratorias. Por eso estamos aquí aprovechando también la jornada de las Américas para la gran vacunación que tienen que, la gran jornada de vacunación que tiene que realizar el Instituto Departamental de Salud de una vez encajemos la del neumococo y van a tener los 10 municipios la posibilidad de que estos niños, 2.360 niños se beneficien con esta gran jornada de vacunación. Música Y recuerde visitarnos en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí encontrará información acerca de los 40 municipios del departamento y también podrá observar nuestro programa. Nos veremos en una próxima oportunidad en Un Norte para Todos. Gracias por ver el video.